... ... ... ... Bueno, volvió ese goleador que la gente quería, ¿no? Buenas noches y gracias Sí, por suerte la verdad que me vengo sintiendo muy bien Vengo haciendo goles que para el delantero es importante y bueno, y para el equipo que estoy hotando a ayudar Junior vos, como decía recién el tema de los goles estás mejorando vos y estás mejorando el equipo ¿eso va de acorde a el al va de acorde, perdón, a los resultados que están teniendo o a que le ustedes le llaman o por donde pasa la mejoría un poco de Peñal y bueno, la mejoría sin duda por el trabajo que venimos haciendo toda la semana como estamos jugando el equipo, como estamos teniendo la idea que nos pide Fernando y por el esfuerzo de todos los compañeros y de todo el equipo, las cosas vienen saliendo, por suerte, gracias a Dios para nosotros Junior, por acá el planteado de Mayerola que tomaba una decisión muy linda en homenaje a Hernán Fiorito que falleció, jugando con el nombre de él en la camiseta, ¿qué pasó que finalmente no salió? no sé la verdad que no estoy en el tema, pero no sabía de qué responder porque no lo sé Junior, hablabas del trabajo, ¿verdad? que eso lleva a la mejoría desde el punto de vista anímico ¿por dónde pasaron esos cambios para llegar al Peñalol de hoy que se tiene otra confianza? y bueno, creo que en el grupo humano que hay y trabajando toda la semana como dije apoyándonos todos entre nosotros llevándonos para adelante sabiendo que la cosa estaba difícil y que había que seguir había que seguir y nos apoyamos en el grupo humano que teníamos de muy buena gente y por suerte las cosas ahora vienen saliendo muy bien y lo importante es que venimos ganando y tomando fuerza bueno dos partidos directos que los hinchas siempre quieren jugar cerro y nacional ahora ¿cómo se nota ya la semana o se vuelve ya olor a clásico en el licuario? y uno inconscientemente en la cabeza siempre está ese partido en mi caso de Guillermo de que está cerca de un partido clásico uno lo va lo va sintiendo lo va oliendo pero no tenemos que mirar a los rivales que tenemos hoy por suerte hicimos un buen partido contra Raji tenemos que hacer una muy buena semana tenemos que ponernos 100% al cerro y ganar si lo quiere y después pensar en el clásico y en todos los partidos que vienen pero hay que ganar todos los partidos que quedan hoy arrancaste como único punta pero acompañado por tres hombres un poquito más retrasados que fueron por las bandas y también por detrás tuyo ¿te sentís cómodo siendo la referencia diaria? si, si la verdad que me siento muy cómodo y bueno yo el dios fue siempre solo arriba y me siento cómodo me estoy sintiendo cómodo pero no no yo solo sino con la llegada de bueno en este caso de Biblia como así en el Rossi como Nathan bueno no me siento cómodo pero pero con la ayuda de todos ellos no me siento cómodo no me siento cómodo no me siento cómodo